Instituciones, empresas y destacados miembros de la sociedad Alicantina impulsan la plataforma Alicantina por Ucrania. Uno de los objetivos de esta plataforma es posibilitar que los refugiados ucranianos continúen desarrollando sus actividades profesionales el tiempo que pasen en España. Esta es una iniciativa del Catedrático de Derecho Internacional Privado, Manuel de Santes, que nace con la conciencia de que se ha despertado una marea solidaria en torno a Ucrania y existe una necesidad de articular de manera eficiente a la sociedad civil. Lo que pretende la plataforma es ir recogiendo todas las iniciativas de la sociedad civil para darlas a conocer. La plataforma no hace cosas, la plataforma impulsa lo que hacen los demás y lo pone después a disposición de las autoridades públicas, que son las que tienen que dirigir, guiar y liderar todo este proceso. Este proceso que consiste en que es probable que nos vengan miles y miles de refugiados de Ucrania y la sociedad civil alicantina tiene que estar preparada para poderlos acoger. Esta plataforma civil colabora con las autoridades con el fin de preparar cuanto antes la infraestructura necesaria para acoger con carácter temporal a los refugiados ucranianos a la vez que potenciar su estancia en Alicante. Nosotros nos vamos a concentrar en cómo organizar un tejido de sociedad civil que permita que cuando vengan masivamente los refugiados de Ucrania puedan no solamente ser albergados, sino sobre todo, y lo que es más importante a nuestro modo de ver, que se les pueda potenciar. Es decir, si son empresarios se les pongan en contacto con los empresarios, si son personas que tienen Startup se les pongan en contacto con el mundo de las Startup, si son músicos se les pongan en contacto con los músicos, si son universitarios con los universitarios, ¿para qué? Para que cuando vuelvan, porque no nos olvidemos, esto no es un proceso de integración, cuando vuelvan a su país, al que aman y del que no querían salir, vuelvan enriquecidos, ellos y nosotros. Porque está comprobado que la unión hace la fuerza.